Hola, ¿qué tal queridos amigos? Hoy les voy a enseñar cómo factorizar un trinomio a través del método de factor común. Recordemos que para factorizar a través del método de factor común, lo primero que tenemos que hacer es hallar cuál es el factor común entre cada uno de los términos que conforman el trinomio. Por el lado de las letras es muy fácil porque solamente tenemos que buscar cuáles son las letras que se repiten en cada uno de los términos. Entonces, por ejemplo, la M se repite en el primer término, en el segundo y en el tercero, por lo tanto, la letra M es un factor común. Y la Y también se repite en cada uno de los términos, por tanto, la Y también es un factor común. Ahora, tenemos que prestar especial atención en los coeficientes, ¿ok? Para ver entonces cuál sería el coeficiente factor común entre los tres términos. ¿Qué debemos hacer? La manera más fácil de descubrir el factor común es a través del máximo común divisor. Lo que vamos a hacer es que vamos a hallar el máximo común divisor entre los tres coeficientes, es decir, entre el 18, el 54 y el 36. Y vamos a trazar una línea así, ¿ok? Y vamos a comenzar a dividir estos números entre los factores primos. Recuerda que para hallar el máximo común divisor debemos hacer una descomposición en factores primos y luego tomar aquellos factores que son comunes entre los tres, ¿sí? El primer número primo es el 2. Comenzamos a dividir entonces entre el 2 y vemos que 18 entre 2 nos da 9, lo vamos a colocar acá. 54 entre 2 nos da 27, lo colocamos acá. Y 36 entre 2 me da 18, lo voy a colocar acá. Ahora, fíjense, voy a prestar especial atención de los números que estoy colocando acá que dividen a los 3, ¿ok? Por lo menos en el caso del 2 dividió al 18, al 54, al 36, los dividió a los 3 al mismo tiempo. Entonces le voy a hacer una marquita casi, ¿ok? Luego voy entonces acá a seguir dividiendo entre 2, ¿ok? Que es mi número primo. Y divido entre 2 y digo, bueno, 9 entre 2 no se puede. Entonces lo bajo para acá igualito, ¿ok? 27 entre 2 no se puede. Entonces lo bajo para acá igualito. Y 18 entre 2 si se puede me da 9, ¿ok? Como este 2 no dividió a los 3, sino que dividió solamente a 1, no le voy a hacer ninguna marca, lo voy a dejar así, ¿ok? Yo voy a marcar solamente aquellos números que dividen a los 3. Ahora acá, si yo sigo dividiendo entre 2, no me va a resultar porque ni 9 ni 27 son divisibles entre 2. Entonces voy a seguir dividiendo entre el segundo número primo que es 3, ¿ok? Entonces 9 dividido entre 3 me da 3, lo coloco aquí abajo. 27 dividido entre 3 me da a 9. Y 9 dividido entre 3 me da a 3. ¿Qué pasó? Que este 3 dividió a los 3, ¿ok? A los 3 números. Entonces le voy a hacer una marquita, ¿ok? Sigo dividiendo entre 3, ¿bien? 3 entre 3 me da 1, ¿ok? 9 entre 3 me da a 3. Y 3 entre 3 me da a 1, ¿ok? Este 3 también pudo dividir a los 3 números, por lo tanto también le voy a hacer una marca. Y finalmente acá me queda 1, 3 y 1. Sigo dividiendo entre 3, ¿ok? Acá ya terminé, no tengo que hacer más nada. 3 entre 3 me da 1. Y acá también terminé, no tengo que hacer más nada, ¿ok? Entonces ahora, cuando yo veo que tengo 1 en los 3 números, porque terminé de hacer la descomposición en factores primos de los 3 números, y voy a tomar entonces aquellos números que les hice la marca. Les hice la marca porque era un divisor común de los 3, ¿ok? Entonces el 2, es el máximo común divisor, va a ser 2 por 3 por 3, ¿ok? Y si yo realizo esto, digo que 2 por 3 son 6 y 6 por 3 son 18. Entonces 18, ¿ok? Es el máximo común divisor entre estos 3 números. Por tanto, 18 es el factor común de los coeficientes que tengo allí. Entonces acá, vamos entonces, voy a colocar acá, el factor común es 18, lo voy a colocar aquí. 18, ¿ok? Y por las letras voy a ver cuáles son las letras que se repiten. La letra que se repite es la M, ¿ok? Y la voy a tomar con su menor exponente. Acá tiene exponente 1, exponente 2, exponente 1, lo voy a tomar con exponente 1. 18M, ¿ok? Y la otra letra que se repite es la Y. Aquí la tengo Y cuadrado, Y cuadrado y Y cuadrado. Entonces la voy a colocar Y cuadrado porque solamente aparece de esa forma, ¿ok? Abro un paréntesis y ahora acá voy a ir colocando lo que resulte de dividir cada uno de esos términos entre el factor común, ¿ok? Si yo divido, por ejemplo, 18MX, Y cuadrado entre 18M, Y cuadrado, ¿ok? Me va a dar solamente X, ¿ok? ¿Tienen alguna duda con la división? Pueden hacerla por aquí aparte. Por ejemplo, vamos a hacer la división aparte aquí. Voy a dividir 18MX, Y cuadrado. Lo voy a dividir entre 18M, Y cuadrado, ¿ok? Cuando divido 18 entre 18, lo mejor es cancelarlo. Cancelo 18 con 18, ¿ok? Cancelo M con M y cancelo Y cuadrado con Y cuadrado. Solamente me queda la letra X, ¿ok? Tengo signo de menos, entonces coloco menos. Y ahora voy a dividir 54M cuadrado, X cuadrado, Y cuadrado, entre 18M, Y cuadrado, ¿ok? Vamos a hacerlo por acá aparte. 54M al cuadrado, X al cuadrado, Y al cuadrado. Lo voy a dividir entre 18M, Y al cuadrado, ¿ok? 54 dividido entre 18 me da 3, ¿ok? M cuadrado dividido entre M me da M. ¿Por qué? Copio la misma M y resto los exponentes. X al cuadrado la voy a colocar igual porque no hay con quién dividirla, ¿ok? No hay un término igual acá abajo. Y Y cuadrado lo puedo cancelar con Y cuadrado. Me va a dar 3MX al cuadrado. Entonces acá me da 3MX al cuadrado. Tengo acá signo de más, coloco signo de más. Y ahora voy a dividir 36M Y cuadrado entre 18M Y cuadrado. Para no confundirlo, vamos a hacerlo por acá y decimos 36M Y cuadrado dividido entre 18M Y cuadrado. ¿Qué me va a dar eso? 36 dividido entre 18 me da 2, ¿ok? M lo voy a cancelar con M. Y cuadrado lo voy a cancelar con Y cuadrado y me va a dar 2. Entonces acá finalmente me va a quedar así. Y esta sería entonces la factorización de este trinomio a través del método de factor común. Si la quiero comprobar, simplemente multiplico este factor por cada uno de los términos que están dentro del paréntesis y me tiene que dar la expresión original. Música 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 Música